... Jesús es el alcalde de San Cebrián de Mudá. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Hace muchísimo frío. Eh, coincidisteis con un mal día, ¿no? Pero bueno, esto es salud. Esto es salud. Hay un dicho que dice que el invierno nunca se le come lobo, ¿no? Y bueno, pues viene un poco más tarde y ahora pues a aguantarse, que esto es bueno. ¿Cómo es esta zona de la provincia de Palencia? Bueno, yo creo que el calificativo que tendríamos que usar es una zona preciosa. No sé, yo no encontraría otro que la pudiera definir mejor. Es preciosa, llena de recursos, llena de vida aunque no lo parezca. Y ahora lo que tenemos que hacer es a ver si la llenamos de gente. Que es, nuestro problema está ahí, en ese punto flaco que tenemos, con los años es eso, pues el hecho de no tener gente, de la pérdida de población, el cierre de las minas. Fue un pueblo en su día muy interesante porque tuvo mucha gente. Y después tenemos otra, la cabeza del ayuntamiento que es San Cebrián, pues pueden ser unas 80 personas, ¿sabes? O algo más quizás. Sí, conoces sobre todo esta zona, bueno, por muchas cosas, pero desde hace poquito por los bisontes. La verdad es que cuando hace ya bastantes años decidimos encontrar en este animal nuestro futuro desarrollo, la verdad es que nunca imaginamos que iba a ser capaz de hacer lo que ha hecho, ¿no? De hecho, nuestro altavoz ahora es él, ¿no? En su día fue a la iglesia, otro día fue, en otro tiempo, durante casi 100 años fue a la mina, ¿no? Carbón y tal. Pero ahora este animal es incomprensible, ¿no? Que con lo que hemos pasado sea este animal ahora el que tiene la fuerza. Estamos a 1.100 metros de altitud. Sí, hoy nuestras orejas seguramente lo dicen en más y nuestra cara, ¿no? Sí, el frío es seco, no somos tan húmedos como en la parte bajera, ¿no? Y sobre todo donde hay ríos, el frío es seco, pero sí que de verdad hoy es un día fresco, ¿no? Y con el sol ahora ya la altura que está y nos protege un poco más, pero si esto nos pilla en diciembre, pues hoy hemos tenido un ligero disgusto. ¿Tuvo cine? ¿Tuvo cine? Sí, 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 claro. Bueno, tú ten en cuenta que aquí, pues, no hace tantos años, ¿no? En el siglo XIX, por 1800 o incluso después en 1900 también, ¿no? Pero bueno, aquí había de plantilla, pues, en la mina más de mil personas trabajando. Toda esa gente que venía de fuera y venía a trabajar aquí se quedaba en las casas de patrona. De hecho, hasta no hace mucho había gente que se quedaba de patrón aquí, en San Sebastián, en el Mudá. La lucha sindical aquí fue terrible, como a través de las reivindicaciones y tal, de los mineros. Tiene un cine donde estaba la sindical, donde, bueno, la gente se juntaba. Aquí teníamos, o sea, había Economato, nos parecíamos casi a los grandes ciudades que tenían. Nosotros inventamos los primeros grandes almacenes, ¿no? Y veníamos al Economato, ¿no? Aquí estaba la bolera, ¿eh? La bolera que, bueno, el juego de bolos antes era... Muy típico. Muy típico, se estaba obligado, ¿no? Y bueno, no teníamos los chavales de pequeños, en vez de ir a otro sitio, veníamos a la bolera. ¿Por qué? Porque no había ni PSPs, ni JKs, ni nada de esto, ¿sabes? Entonces teníamos que venir a la bolera, coño. Y la parte del cine, sí que siempre estuvo, el cine siempre estuvo obligado a la iglesia. Es curioso que el sindicalismo y todo esto, pues estaba arraigado, como una costumbre. El minero, que normalmente no es, no era muy asido de ir a misa y tal, pero sí que era muy creyente, pues fue debido al trabajo que tenía y pues a veces te encomendabas, pues yo creo que la parte religiosa era la que muchas veces te animaba, ¿no? A poder salir, ¿no? Los días que nieva, pues también podemos tener la oportunidad de descubrir quién ha andado por aquí. Por ejemplo, sería muy complicado confundirse. Por ejemplo, en estas huellas que estamos viendo, por aquí ha pasado la soco. No lo puedo creer. Sí, sí, ¿para qué pasaba la soco? Porque además, fijaros por el lado, cómo hay las patadas de la gata de la soco. Sí, de mica. Es muy complicado, pero es así. Es decir... Está todo controlado. Aparte que es que la tenemos trabajando en el ayuntamiento y es la que abre el consultorio. Para que no pasa a nadie más. Fundible. Claro, claro, claro. Y lo de la gata ya, pues para dar más información. ¡Gracias! 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 Vamos a dejar la llave. Aquí a la soco, que es la que nos guarda la llave de la iglesia. Porque, bueno, y mientras esté aquí la llave, que algún día alguno tendrá que venir, pasar por Valladolid, por el sitio de no sé qué, a recoger la llave si quiere, a la iglesia. Si no hay gente. Bueno, de momento las soco las llenes, ¿no? Sí. ¡Soco! Aquí te dejo la llave. Vale. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Usted sí que es de aquí? Yo sí soy de aquí. ¿Nació aquí? Nacida y criada, aquí sigo. Bueno, ¿qué tal es su vida por aquí? Pues muy bien. Muy tranquila, muy bien. Bueno, ahora, aunque suene un poquito mala la palabra, vamos a señalar al clímax cultural de San Cebrián. Estamos llegando a la primera reserva de animales salvajes, aquí de San Cebrián, donde el año pasado, pues eso, más de 5.000 personas tuvieron la oportunidad de verles y de conocerles. Bueno, y alguno tampoco tuvo la oportunidad y ha tenido que volver, porque la ventaja que tiene es que si no les ves, nosotros dejamos que vuelvas las voces que quieras hasta que las veas. Intentamos de todas las formas de que la gente, nuestro, el destino no es solamente ver bisontes, es decir, a través del bisonte queremos que la gente se dé cuenta de que es necesario que paguen, que es necesario que colaboren para que la gente pueda seguir viviendo en los pueblos. Fíjate tú qué fácil es el bisonte, está claro que crea biodiversidad, es decir, respiramos oxígeno, la biodiversidad es el motor del oxígeno, esa es la biodiversidad, con lo cual que haya bisontes beneficia a todo el mundo. ¿Se puede entrar por aquí también? Vamos a entrar por aquí para que, para que, para llegar donde ellos están, están vallados en 200.000 metros cuadrados, voy a abrir las cadenas. Vale. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Habéis visto algún bisonte o todavía no? De momento no, en ello estamos. ¿Habéis venido para ver todo esto, no? A ver si sale alguno. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Pues un ratillo, nos invitó nuestro amigo Jesús a verlo y a ver si vemos alguno hoy. ¿Os veis de cerca? Vamos a ver si nos podemos animar para que vengan aquí a los corrales a comer. ¿Has horas, más o menos, por dónde pueden estar? Bueno, seguramente están en el monte, cobijándose, pues el día es frío y están más a gusto dentro, ¿no? Pero si ellos oyen nuestro reclamo y nuestro engaño seguramente que acudirán aquí a los comederos, que es donde normalmente les atendemos, ¿no? Y donde normalmente, pues ellos están aquí. Siempre es difícil, pero tenemos que hacerlo porque una de las partes del proyecto es que la gente los vea, ¿no? Entonces hemos tenido que enseñarles a este tipo de que vengan, porque sencillamente, pues si no la gente, si no los ve, pues tampoco les gusta, ¿no? Pero no es la parte más importante del proyecto de verlos, sino el poder darles la oportunidad a través de explicarles, primero, la situación que nos encontramos, que estamos caos de población. Segundo, que hay una posibilidad, si esa posibilidad es esta, pues yo creo que adelante, ¿eh? Vamos a llamarles. Vamos a llamarles. Vamos a ver si ha dado resultado nuestra llamada y nos han oído y a ver si se van dirigiendo hacia aquí para poder observarles, ¿vale? ¿Se puede pasar? Pues no. Estas no pueden pasar. No, 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 aquí no entra nadie, ni donde estáis vosotros tampoco. El animal se lo observa siempre desde lejos, pero no es porque ataca a nadie, él no necesita comer. ¿No es peligroso? No, pero sí que mantiene una distancia de seguridad entre 10 y 12 metros que él no se siente a gusto. Entonces, cuando tiene oportunidad de huir, huye. Pero claro, si esa oportunidad se la hacemos con estos vallados tan impresionantes, pues él se vuelve más huraño, ¿no? Pero no, nunca agresivo. Pues vamos a haber suerte. Pues vamos a haber suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!